Para esta fiesta quisimos hacer algunos temas importantes. Les quiero comentar, para empezar, la imagen. Tal como se hizo el año pasado, la imagen de este año fue solicitada a un ilustrador. En este caso, quien la hizo fue Bernardo Fernández, Bef, un ilustrador también guionista de novela gráfica, muy reconocido a nivel nacional. Y Bef nos propone una imagen, que además hay que decirlo, es una imagen hecha exprofeso para esta fiesta del libro, donde vemos a un niño y una niña leyendo en el centro, y en torno a ellos una serie de seres fantásticos que los acompañan. Una obra muy acorde con lo que trabaja Bef, pero también muy acorde con lo que nosotros queremos en esta fiesta del libro, ya que dentro de todas las actividades que habrá, que ahorita detallaremos algunas de ellas, hay talleres infantiles abiertos, como el año pasado, así con un cupo limitado, pero talleres que al momento que las familias visiten esta fiesta del libro, pueden estar en ellos. La imagen también, el diseño general recuerda las portadas de libros antiguos, donde hay una viñeta central que está relacionada con la obra, y de esa manera hemos creado la imagen de este año, que además el propio Bef la construyó como un homenaje a Jack Davis, a un importante ilusador de cómics que tiene una viñeta muy similar, en donde un par de lectores es el centro de todo lo que va a ocurrir. Por eso es que es la intención de esta imagen, que el acto de la lectura, sí en un libro, pero de manera más amplia sea el eje. Justamente el tema central de esta fiesta del libro es un péndulo que va entre el libro antiguo y la era digital, por una razón importante, la celebración de los 250 años de la Biblioteca Palafoxiana, y de ahí que varias presentaciones y varios temas estén vinculados con el libro antiguo, en particular en los talleres y en esas actividades de acercamiento, ya que sabemos que el tema del libro antiguo es complejo por la naturaleza de los materiales, pero qué mejor que iniciar con talleres para poder saber que existe un importante mundo. Tenemos un...